Hola, hola mis coquetas y perfumadas, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida a este su canal, Coqueta y Perfumada. Y mis amigas, el día de hoy les traigo un videíto un poco que no es común. Este video, chicas, me lo habían estado pidiendo algunas de ustedes. Entre ellas tengo dos nombres de estas amigas que me lo habían pedido, Carla R. y también Maideline Nacer. Ellas dos me aconsejaron hacer un video de 50 cosas sobre mí, entonces al principio se me hacía como que ¡Oh my God! ¿Cuántas cosas tengo que apuntar sobre mí? Y se me hacía un poco complicado hacerlo. De hecho, tengo uno, voy a tratar de dejárselos por aquí. Y cuando llegué a los primeros mil suscriptores les compartí un video de preguntas y respuestas. Pero esta vez decidí hacerlo algo así como una plática, mis amigas, que yo traerles. Sí apunté, según yo, las 50 cosas, así es que espero llegar a ellas. O a lo mejor hasta me paso ya entrando en la plática, en el chisme, si se pone bueno. Y si a ti te interesa saber un poquito más de lo que es mi vida personal, platicar un poquito, charlar entre nosotras, pues quédate a ver este video, que como te digo lo hago con mucho cariño y para compartirles un poquito más de lo que soy yo, aparte de ser pues esta mujer que le encantan los perfumes. Y si gustas conocer de mí, pues vamos a empezar, porque me disculpo si este video se hace un poquito largo, entonces vale más que ya empecemos. Y no termino de empezar, ¿verdad? Bueno, mis amigas, para empezar te quiero decir que mi nombre completo es Lisette Yesenia Balance. Tú me conoces como Yesenia aquí, pero mi primer nombre es Lisette. Soy de nacionalidad mexicana, orgullosamente del estado de Sonora. Tengo 37 años, casi casi voy para los 38, pero todavía me falta. Y soy casada por 19 años, casi casi también llegándole a los 20. Y actualmente vivo en la ciudad de Tucson, Arizona. Tengo solamente un hijo y ustedes lo conocen si han visto mis videos. Tiene 18 años y su nombre es Roland. Y no, no pienso tener más hijos, solamente con él. Imagínense ya el de 18, yo volver a tener otro hijo, pues como que ya está bastante grande, ¿verdad? Y a ver, miro, chicas, 5 pies, 1 pulgada. Soy bastante bajita, bastante chaparrita. Por eso, pues, me encanta usar tacones. Y peso como unas 115 libras. Soy un poco delgada, pero tampoco tan delgada. Y ya ustedes me han visto en los atuendos y perfumes. Bueno, no tengo una carrera profesional. No estudié nada. Solamente terminé, si no me equivoco, la secundaria. No alcancé tampoco ni ir a la prepa. Pero me hubiese gustado, mis amigas, si hubiera tenido la oportunidad de tener una carrera profesional, ser veterinaria. Porque amo a los animales y me encantan todos los animales. Ok. Tengo dos perritas por el mismo hecho de que amo a los animales. Y ustedes también las conocen. Una se llama Lulu y otra se llama Isabela. Otra cosita que les quiero platicar de mí es que soy menor 22 años que mi esposo. Yo se los he platicado, me parece, antes. No sé si en el otro video, no estoy segura. Y, pues, me siento orgullosa de que mi esposo, aún siendo mucho mayor que yo, todavía se mira bastante joven. Y tiene muchas más fuerzas y más energía que Yoshikas. ¿Para qué más que la verdad? Y para las que no saben, él es el que edita mis videos, el que me ayuda con la edición. Todas esas cositas que ustedes ven que él pone en todos los videos, pues, son sus ocurrencias. Y le doy gracias a Dios por tener un esposo que me apoye con esto del canal. Bueno, aparte, él me dice flaca o mi flaca. Ese es mi apodo de mi esposo para mí. Y de mi familia les cuento que somos 10. Tengo 5 hermanos, no, perdón, 5 hermanas y 4 hermanos. Y yo soy, pues, la última de 10 hermanos. Soy la más pequeña, orgullosamente el pilón, como dirían en algunas casas. Y también en mi familia les cuento que siempre me llaman por mi primer nombre. Mi primer nombre es Lisette, como se los dije ahorita. Y también tengo un apodo que me dieron desde chiquita, que me dicen Lara. Así es que ellos me dicen Lisette o Lara. A ver, les platico también, mis amigas, que cuando yo nací, fui la última. Y mi madre me tuvo a los 45 años de edad. Una edad bastante arriesgada para tener un hijo. Y, pues, más en mi pueblo que no había aquellos hospitales o doctores. Eran como comparteras y todo eso que ustedes conocen. Que en pueblo se usa tener, pues, los muchachos comparteras. Y, en este caso, a mi madre tuvieron que trasladarla a un pueblo que tuviera un doctor, por esa misma razón. Y el doctor le dio a escoger a ella si tuviera que escoger entre la vida suya y la de su hija. Porque el embarazo era de alto riesgo. Y, pues, es hasta donde me cuentan a mí. Pero yo imagino que mi madre dijo, mi hija. Y, afortunadamente, vivimos las dos. Gracias a Dios, la logré tener 15 años de mi vida. Y esa sería mi siguiente situación. Les quería contar que la situación más triste que yo he vivido en mi vida sería la muerte de mi madre, que se me fue a los 15 años. Y, entonces, esa sería mi experiencia más triste, como pueden notar. Y, bueno, una experiencia que me pone feliz, para ponerme más feliz, es el nacimiento de mi hijo. Creo que a toda aquella madre que ha tenido un hijo, pues, es una experiencia inolvidable. Podría decir también, chicas, el día de mi boda. Podría decir, cuando me enteré que estaba embarazada. Pero, concretamente, creo que es cuando tuve a mi hijo. Pasamos a otra que dice, si tengo algún complejo. Bueno, les platico que en esta sí tengo un complejo, chicas. Pero no es un complejo que me haga tomar una decisión drástica por él o esconderlo. De hecho, no puedo esconderlo. Mi complejo un poquito sería mi nariz. Soy un poco narizona y toda mi familia tenemos esa... Pues, venimos de familia, se podría decir. Somos un poco narizones todos mis hermanas y mis hermanos. Solamente unos cuantos sí tienen su nariz bonita y pequeña. Soy bastante obsesiva en la limpieza, en la limpieza de mi casa, en la limpieza de cada cosa, chicas. Llego al punto de no dejar entrar ni a mi hijo ni a mi esposo con los zapatos de afuera. Se tienen que quitar los zapatos y, pues, yo tengo que limpiarlos, lavarles las suelas. Y soy muy obsesiva en esas cosas y en lo que estar barriendo, trapeando, sacudiendo, todo eso, chicas. Me encanta hacerlo en la casa. Tengo una manía, tengo la manía de cortar mis uñas con mis dientes. Casi siempre, por eso nunca me ven ustedes que uso esmalte en las uñas. Porque aparte de que soy una loca con la limpieza, siempre se me cae rápido. Pues, siempre me los estoy cortando con los dientes y por eso no uso esmalte casi en mis uñas. Llego a ponerme, tal vez, manicure, pero solamente gel o a veces de esas uñitas que se pegan, que son quita y pon, es lo que más me llego a poner en mis uñas. Bueno, lo siguiente es que me gusta ser femenina, me gusta usar vestido y me gusta usar tacones. Por el hecho de que, les dije antes, que soy un poco chaparra y mi esposo es bastante, bastante alto que yo. Entonces, me puedo dar el lujo de usar los tacones más altos que me gusten. Y me gusta bastante maquillarme, ya ustedes lo notan, no soy experta, pero me encanta jugar con el maquillaje. Me encanta también cambiar mi color de pelo. Les cuento que el año pasado tuve una racha de que yo cambiaba el color de mi pelo cada mes. Cada mes lo traje rojo, lo traje morado, lo traje verde, lo traje azul, lo traje rosa, rosa fuchsia, rosa bajito. Yo creo que el único color que me faltó fue un amarillo, un amarillo así pollo. Ese lo tenía en mente, pero nunca me lo puse. Verde azul también lo traje y pues son loqueras que me entran de momento. Y ya ahorita tengo unos meses con el pelo así grisecito, pero si me entra la loquera, pues también voy y me lo cambio. Y ya les platiqué, no me gusta pintar las uñas de mis manos. Y vamos a la siguiente. Les platico también que mi estación favorita del año son dos, el verano y el otoño. El verano me encanta por el calor y el otoño me encanta ver esas hojas que caen de todos los árboles. Y me gusta también que es un clima ni mucho frío ni mucho calor. Mi color favorito, chicas, es el rojo. Las que me conocen creo que ya lo saben. Mi animal favorito, no son los perros, chicas, aunque me encantan los perros, pero el animal que me llama bastante la atención y es un animal que no se puede tener de mascota es el canguro. Me encanta ver las mamás a canguro con su cangurito aquí en su estómago. Eso me parece algo tan tierno, mis amigas, que si yo pudiera tener un animalito sería un canguro, ¿ok? Bueno, de aquí pasamos a lo que es mi comida favorita. Bueno, de aquí pude haber escogido varias comidas, chicas, pero voy a ir a lo que más me gusta porque es lo que más disfruto y tal vez se les haga... Eso no es una comida, eso más bien es un acompañante de una comida y les estoy hablando de las papas. A mí me encantan las papas, las french fries, las papas al horno, las papas en escabeche, las papas con huevo, las papas con chorizo. En cualquier presentación me encantan las papas. Yo con papas soy feliz y como les digo, es un acompañante, pero yo puedo comer papas en la mañana, papas en la tarde y papas en la noche. Como me las es, porque me encantan las papas. Y bueno, también les platico que mi bebida favorita es el café. Y bueno, del café podría ser el agua, la segunda, entre agua y café. Y otra cosa que les platico es que no me gusta cocinar. Así como les dije que soy obsesiva en la limpieza, la cocina simplemente no es para mí. Lo hago porque lo tengo que hacer, mis amigas, pero siento que no se me da, siento que no soy tan buena. Pero igual pues no lo tengo que hacer porque afortunadamente tengo un esposo que me dice si no quieres, si no puedes, no te preocupes, comemos cualquier cosa. O a veces él viene y también cocina. De hecho ahorita acabamos de comer una cocina, no, una comida muy rica que él cocinó. Hizo una pierna de puerco, hizo yuca con mojo de ajo, hizo tostones. Como él es cubano, pues hace su comida típica de Cuba y también me encanta la comida cubana. Bueno, mi libro favorito es la Biblia, yo se los he platicado antes, me encanta leer la Biblia porque aparte no solamente es un libro de historia, para mí es un libro de hechos reales que pasaron y como mi fe y mi confianza está en Dios, yo creo todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así es que ese libro es el que me apasiona leer. Por supuesto me gusta leer otros libros, pero lo que más me gusta son libros que se derivan de la palabra de Dios. Ahora sí, pues mi religión es cristiana y mi deporte favorito, chicas, es nadar. Me encanta nadar, aunque no soy experta, pero me gusta nadar en el mar, me gusta nadar en las piscinas, me gusta nadar en los ríos, de hecho el agua me encanta, chicas. También les platico que otro deporte, que no es un deporte en sí, es que me gusta hacer compras, compras de lo que sea, de ropa, de bolsas, de perfumes, ya ustedes me conocen. Y les platico que mi primer empleo fue cuando yo tenía tal vez unos 13 años y en mi pueblo es un pueblo agricultor, se conoce por vender el mejor ajo. Yo soy de Arispe, Sonora y cuando yo tenía como unos 13 años tuve mi primer empleo que fue tapeando ajo o tapear ajo, se le llama ya. Es cuando les cortas la colita y las barbitas a la cabeza de ajo y lo vas limpiando para que el ajo quede ya listo para salir a venderse. Ese fue mi primer empleo. Empleo no, empleo muy orgullosamente. Y a ver, ¿qué más? Actualmente, mis amigas, no trabajo. Tengo, pues los años que tengo de casada, casi 20 años que no trabajo, fuera, mis amigas. Porque dentro de aquí de la casa, como les digo, me la llevo con la escoba, con el trapeador, con el trapo. A veces mi esposo me dice que tengo una relación amorosa con el trapo y con el trapeador y pues créanme que sí es cierto porque yo creo que paso bastante tiempo con ellos. Mis series preferidas, mis amigas. Bueno, mis series preferidas. Tengo dos series. De hecho, ahorita ya pasaron la primera, creo que la primera y la segunda temporada y estoy esperando que salga la temporada siguiente. Una de ellas es Perdidos en el Espacio o Lost in the Space. Y la otra es la Fábrica de Sombrillas o Umbrellas Factory, creo que es en inglés. Entonces, esas dos series sí me llamaron mi atención, me cautivaron y estoy esperando la próxima temporada. Cuéntenme si ustedes las conocen, si ustedes las han visto. Y también les platico que no me gusta el frío. Soy una mujer bastante friolenta, aun cuando el clima está así como fresquecito, me da bastante frío y siempre me gusta sentirme arropada. Prefiero mil veces, chicas, el calor. El calor es el que me encanta, aunque sea un calor sofocante, porque aquí en Arizona, donde yo vivo, les juro que es un calor asfixiante, sofocante. Puede llegar hasta los 115, 116 grados Fahrenheit. Y también de lo que les decía de las series, soy muy sensible, chicas, cuando yo veo series o cuando veo películas. No me gustan las películas de terror, sin embargo, cuando veo películas románticas o de drama, soy bastante sensible y suelo llorar casi en todas ellas. Así es que es algo que tengo cuando veo historias, me da por llorar, chicas. A ver, creo que ya vamos a terminar. Ahora les voy a platicar de mis vacaciones perfectas. Mis vacaciones perfectas siempre van a ser en una playa, ya sea en el Caribe o ya sea en el Pacífico, aunque son un poquito más heladas, pero prefiero el Océano Atlántico. Todas aquellas playas que están en el Caribe me encantan. Y mi lugar soñado, chicas, para conocer o el lugar donde yo deseo conocer, tengo dos. El primero, afortunadamente, ya lo cumplí. El primero fue Francia, concretamente París. Y se me hacía como una ciudad muy romántica, una ciudad para ir a pasar con el esposo. Fuimos como familia, iba mi esposo, mi hijo y yo. Entonces fue como un sueño conocer París. Fue todo muy lindo, lo disfrutamos. Pero después fue como volvimos una segunda vez a París. Y esa fue como un aniversario que tuvimos allá. Y pues esa fue mi sueño cumplido de conocer esa ciudad de París en el país de Francia. Y pues esa fue una otra, mis amigas, que les platico. Y esto me va, pues me va a doler un poquito, chicas, porque les voy a platicar que nuestras siguientes vacaciones eran en junio. Y digo eran mis amigas porque estaban planeadas hacia Roma, Italia, que era otro de los países que yo deseaba conocer con todo mi corazón. Y íbamos en familia otra vez. Este es el último año de high school de mi hijo. Y pues eran prácticamente, iban a ser las últimas vacaciones en familia que íbamos a pasar. Y planeamos desde el año pasado ir a Italia y conocer varias ciudades de lo que es Italia. Planeamos ir a Roma, a Milán, a Venecia, a Florencia. No me acuerdo qué otras ciudades más íbamos a visitar, chicas. Y pues ustedes saben que esto que está pasando es algo bien, bien triste. Desafortunadamente Italia está pasando por unos momentos duros, tristes. Están perdiendo tantas y tantas personas. Que ahorita lo que menos importa, mis amigas, son mis vacaciones. Que no voy a tolerir. Eso queda a un lado. Lo importante ahorita es que yo les deseo con todo mi corazón que se recuperen. Que salgan de estas. Que por favor pronto encuentren una cura y que no se sigan perdiendo más vidas humanas. Y pues ya no solo en Italia, ¿verdad? También en España, también acá en Estados Unidos. Y entonces eso me pone un poquito triste por ellos, por la situación que están pasando. Y también me pone un poco triste porque esa ciudad yo deseaba conocerla con todo mi corazón. Pero igual, chicas, si esto no se pudo dar, pues tal vez más adelante. Ya que esto haya pasado, ¿verdad? Entonces, pues esa es la historia de los países que me gustaría conocer. Y bueno, ahora sí pasamos a mi otra pasión, chicas, aparte de los perfumes. Bueno, aparte de la locura que yo tengo por los perfumes de que me gusta conocer y conocer más fragancias. Pues se trata precisamente de viajar, chicas. A mí me encanta viajar, me apasiona conocer otros países, conocer otras culturas, comer lo que esos países ofrecen, tratar nuevas comidas. Yo soy de comer y comer y me encanta ir a conocer y ir a comer, chicas. Se los confieso. Entonces, esa es mi otra pasión, aparte de los perfumes, viajar. Conozco más o menos unos 10 países y pues entre mis planes está, si Dios lo permite, seguir conociendo. Lo más que me gusta es en el Caribe, conozco lo que es, por mencionar algunos, chicas, conozco lo que es Jamaica, República Dominicana, Bahamas. Por Europa solamente conozco España y conozco Francia. Y bueno, pues algunos de los que conozco y me encantaría seguir conociendo. Hay muchos, muchos nuevos países por descubrir. Así es que espero que si Dios me lo permite, seguir viajando. Y bueno, me preguntan también o alguien me dejó que si sigo canales de blogs en YouTube. Y sí, chicas, sigo a dos canales de blogs. Una de ellas es The Life of Jackie o La Vida de Jackie Hernández. Me encanta su canal. Y la otra muchacha es La Chula y su Bombón. También me encanta La Vida de Ellos. Y solamente por entretenerme y porque me gusta cómo ellos hacen sus blogs, los sigo. Y algunos otros también por ahí, pero ellos son los que, esos canales son los que más miro. Y bueno, una, otra, otra pregunta, chicas, que yo misma me hice. Y esto fue un poco, un poco triste también. Y yo misma me pregunté si pudieras, si pudieras cambiar el mundo, ¿qué harías? ¿Qué harías tú para cambiar el mundo? Y bueno, yo misma me dije, bueno, para cambiar el mundo primero tengo que cambiar yo. Tengo que dejar de quejarme, de criticar, de burlarme si soy ese tipo de persona. Y tengo que empezar por ser una buena ciudadana, ser honesta, cumplir con todo lo que se me pide. Ya que yo sea alguien, una mejor persona, chicas, entonces puedo empezar a pedir algo de los demás que también empiecen a cambiar y así juntos, chicas, acabar con ese, con ese abuso que hay, con ese maltrato. Si hay algo que a mí me pone triste y que me parte el corazón es el maltrato a las personas, el maltrato a los niños, el maltrato a nuestros mayores, el maltrato a cualquier persona en sí y también a los animales. Es algo que a mí me parte el corazón y me gustaría que el ser humano fuera un poco más consciente en tratar a cada persona o a cada animalito como le gustaría que lo trataran a él, mis amigas. Y bueno, ya por último, y espero que esto no las haya enfadado tanto, les voy a decir una pregunta de perfumes o les voy a compartir cuál es mi fragancia favorita de toda mi colección, que si ustedes me conocen, pues ya lo deben de saber, la fragancia que me representa, que me dice esa soy yo. Bueno, hasta ahorita todavía es y ha sido, no ha llegado ninguna a destronarla. La tengo por aquí atrás, déjenme darme la vueltecita. Es esta, mis chicas, Misior, y es la agua de perfume, el original. Lastimosamente se me terminó la versión del 2012, que era la que más me encantaba y solamente pude conseguir ya la versión, creo que esta es 2016 o 2017, si no me equivoco. Pero esta es la fragancia que a mí me representa, una fragancia con rosa, con pachuli. Es tan rica, mis amigas, que por siempre y para siempre creo que no va a llegar ninguna que la destrone. Y bueno, con esta fragancia nos despedimos, espero que este video te haya gustado, espero que a las que me lo pidieron sea de su agrado. Hoy, como les dije, no les dejé las preguntas a ustedes, simplemente les compartí un poquito más de mi vida. Si algo se me pasó, si quisieran saber otra cosita, pues déjenmelo escrito en los comentarios. Si te gustó este video, dale un like, tócale a la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video nuevo. Y a mí me encantó platicar y charlar con ustedes. Yo les digo que, bueno, sí les se los voy a decir, que una fragancia siempre será su complemento perfecto, su complemento ideal, pero su verdadera belleza está en ser ustedes mismas a donde quiera que vayan. Les mando un abrazo, un beso y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye, amigas.